Bueno, para mí, primero que nada un saludo para todos ustedes, señores de Acán, y compañeros, compositores, cantautores, en fin, todo el grupo de colegas. En realidad, pues, fue una sorpresa, porque la verdad es que yo nunca había imaginado ni me pasó nunca por mi mente que me iba a suceder un grato acontecimiento como este. Y en diciembre yo recibí una carta, creo que fue en diciembre, sí, a principios de diciembre, que me informaba que iba a haber una actividad, pero todavía ahí yo no entendía qué era la cosa. Según me están invitando a que vaya a esa cuestión. Pero ya después ya se aclaró y fue una cosa muy gratificante. Mire, en 1950 andaba yo con compañerillos ahí del barrio de Plaza Iglesias, en Arajuela, jugando de artistas, que es que serenatas y que veladitas y reuniones de amiguitos y cosas así por el estilo. Y yo siempre tuve el deseo de hacer una canción. Y no fue sino hasta 1953, en abril, por una situación romántica de carajillos, ¿verdad? Una chiquilla que tenía yo me botó y entonces ahí llegó el momento. Y de ahí compuse mi primera canción que titulé No seas así. De ahí en adelante, pues, se abrió como un balantial en mi espíritu artístico y comencé a, con facilidad, a producir. Yo estoy muy satisfecho con el país, porque yo, a pesar de no estar aquí en la capital, ni tener un grupo, ni de ser así, una persona como ustedes, que son muy reconocidos, donde yo llego, soy muy bien recibido. Yo he tenido la suerte de estar seis, siete veces en el Melico, de escuchar mi música en el Teatro Nacional. Ahí escuché Muchacha de Medellín, una canción que compuse yo en Colombia, y Tardes de la Juela, con Orquesta de Guitare, desde la Universidad de Costa Rica, y con Randall Dormann y Mario Solera. Bueno, y yo he ido a muchos lugares, a Dota, a muchos pueblos, a muchos lugares, y en todas partes he sido muy bien recibido. Entonces yo, eso tengo que agradecerlo. Y sobre todo, a la gente de la Juela, que ellos me quieren mucho. Y, pues, no es que, ah, que bárbaro, ni que todo el mundo, no, no. Yo digo que una tercera parte me conoce, otra me apenas ha sabido hablar de mí, y otra tercera parte no me conoce. Eso es lógico, es natural. Pero sí estoy muy contento porque he recibido muchas. Primero, en Zarapiquí, y en otros lugares, y en Alajuela. Dichosamente tengo muchos reconocimientos que me han, ay, que me han ido coleccionando ahí, que me han ido dando ahí. Sí. Bueno, yo lo que les digo siempre, incluso cuando me presentan en alguna parte, es que no desmayen. Porque a veces sucede que el joven piensa que con una o dos canciones que se le ocurrieron allá, ya va a ser famoso. Y la verdad es que eso no es así. Es una profesión o una disciplina muy, muy dura. Hay que luchar mucho, hay que trabajar mucho, y hay que tener constancia. Bueno, yo llegué bastante tarde acá. Es decir, yo creo que soy de los últimos de estar aquí. No tengo muchos años, no tengo mucho tiempo. Fui recibido como todos, lo reciben a uno aquí, y como me imagino que reciben a todos los compañeros. He sentido un apoyo. Aunque usted no lo crea, aquí es donde yo he recibido el dinero. Esta asociación, pues, es un respaldo que tienen los artistas nacionales. Y, más bien, ojalá que muchos de los nuevos y de los viejos que no se han asociado, se hagan socios para que la fortalezcan cada día más y tengan más fuerza. Para mí es un honor inmenso recibir este premio que lleva el nombre de don Ricardo Recamora. Porque yo he sido un fiel admirador de don Ricardo y siempre lo he considerado el mejor compositor popular de música romántica en Costa Rica.